Ignacio Briones, según la Vale, volada. Encuentro brígido que le digan que se parece a Dimondo, porque realmente sí se parece mucho a Dimondo, pero lo que encuentro más fuerte es que el loco se quiera vestir como Dimondo. No sé, ya hoy día, bueno, es el funeral de no sé qué en chucha, íbamos todos de negro y el weón con una bufanda naranja fluorescente, weón. ¿Qué en chucha? ¿Qué en chucha le dijo que eso se veía bien? Lo único que le importa en la vida es la plata. El weón era profe de la Adolfo Ibañez. Se fue de ahí porque lo llamaron porque, weón, había más plata. Estuve en el ministerio, pero, weón, en la carrera presidencial, obviamente te puede dejar más plata. Entonces, weón, ministerio, me lo paso por el orto y me voy a la carrera presidencial. En la weón del anuario que pusieron del colegio, al weón, onda, vendía, ¿qué chucha? Vendía como, no sé, qué weón vendía, como la plancha de camisa, weón, no sé. Si hay una cosa buena que puedo decir de Dimondo es que por lo menos suma bien. O sea, a esa weón igual le encuentro un talento. Yo nunca aprendí a sumar y encuentro un valor saber hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!